Por eso continúa la alterreba y dice, mis queridos, mis hermanos, no hagan este mal de hacer compañía mofadores y ponerse a hablar antes de la tefilá o después de la tefilá, sino rindanle honor a Hashem, el Dios de ustedes, antes de que oscurecer. Es decir, en el horario de Minhai Arbit y dedíquense a estudiar en un grupo de 10 de miniano más la parte interna de la Torah, que estos son los relatos del libro Enyakov, que en él se encuentran los secretos de la Torah ocultos. Y también a través de estudiar este libro, la persona expía sus pecados como lo explica el Arizal. Fuera de eso, de manera revelada en él, también se encuentran los caminos a seguir, es decir, consejos de la vida, sea la parte espiritual como de la vida material. También deben estudiar en Suhanaruj las leyes necesarias a la vida de la persona diaria, como es sabido que la persona que estudia leyes todos los días está asegurado que tiene parte en el mundo por venir y que estudien las leyes claras y concisas para poderlas aplicar en la práctica. Y en Shabbat, durante la tarde en Minha, estudien las leyes de Shabbat, que son muchas. Y es muy fácil tropezarse con alguna prohibición, incluso con aquellas que tienen castigo de caret o pena de muerte. Y es sabido de que la falta de estudio, es decir, la ignorancia, no es una excusa, sino se considera como si la persona lo transgredió con intención. Y cuanto más y más con las leyes que son las leyes rabínicas, que son mucho más incluso que las leyes de la Torah. Y está escrito que son más estrictas las palabras de los sabios que las mismas palabras de la Torah. Y por eso los sabios dijeron que todo aquel que transgrede una ley rabínica, como por ejemplo, el que come una comida fija antes del rezo de Arvid, tiene pena de muerte como si fuera una ley de la Torah. Y por eso les pido que no se separen de la comunidad y no estudien un tema aparte, sino que se dediquen a estudiar lo que estudia toda la comunidad. Y cuanto más y más que no se salgan afuera, no estudiar y dejen, siendo la décima persona, van a incompletar a este minyan. Porque la persona que haga esto es considerado, como dice, que abandonó a Shem y será exterminado. Y como también es sabido lo que está escrito en otros lugares. Y por eso les pido a ustedes que me escuchen y aquel que me escuche tendrá la salvación de Yehudá y podrá ver en sus días la llegada de Mashiach, que sea así la voluntad de Hashem.